Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy está con nosotros la licenciada María del Carmen Muñoz Barroso. ¡Eh! Gracias a Perito, a mí. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Oye, hoy es el día del Perito. Hoy es el día del... Pues muchas felicidades, Perito. Muchas felicidades. Gracias a todos los amigos Peritos. Muchas felicidades. Oye, querida María del Carmen, ya que andas tú de Perito en tu día, te tengo una foto, bueno, un par de fotos de la pareja del momento, la pareja escándalo, de la que queremos saber. Mira, ahí está, Belinda y Nodal, tú tienes ahorita la fotografía. Dinos, por favor, si esta pareja es real, si se aman, porque Belinda ya dijo, te amo, te amo, te amo, mi puchin chunchi. Ratoncito, osito, no sé cómo le dice. Pero para que el público vea qué foto vas a describir, porque quiero decirles que María del Carmen Muñoz es una mujer que va a dar una interpretación del rostro de ambos, una interpretación. Ahí la vemos. Vemos a Belinda, vemos a Nodal. Esa es la foto, entre otras fotos, que va a ir analizando de acuerdo a los rasgos físicos de la cara. Ahí podemos ver. ¿Qué puedes interpretar con los rasgos de la cara, María del Carmen? ¿De la gente en común? ¿De la gente en común? O sea, si alguien, tú ves el rostro de esa persona, ¿qué notas? Fíjate que la ventaja de la lectura del rostro, sobre todo la que yo practico, que está basada en la evolución de las especies, por eso es la rama científica, porque no puedes basarte en, ya me creo, me parece o algo así. Los animales que tenían que ver más, desarrollaban ojos más grandes. Los animales pequeños, si te das cuenta, desarrollan orejas muy grandes, porque tienen que oír más. Entonces, los animales que dependían de su olfato, desarrollaron la nariz. Y los grandes depredadoras, la boca, el hocico, en el aspecto, hablando de un animal. Entonces, esto también se lleva en los seres humanos. Claro, no de una manera tan explícita, ¿no? Ahí ya te me congelaste. Ahí está. Sí, te veo muy bien. Entonces, eso pasa. Dice que tu conexión es inestable. La tuya, la mía, es muy estable, María del Cáceres, muy estable. Dice que la conexión es inestable, entonces no sé a cuál se refiere. Oye, pues espero que con esto que hay lluvia y todavía hay interferencia, ojalá que sigamos con la conversación, pero cuéntanos de Belinda y de Nodal, ya que tú interpretas el rostro, ¿qué te dice de estos dos? ¿Con quién comenzamos? Pues mira, si quieres, comenzamos con ella. Ella tiene un rostro muy bonito, muy interesante, un rostro muy afiladito. Vemos que hay un predominio de la boca en esta foto. Estoy refiriéndome, ¿no? ¿Qué tiene la boca? ¿Muy sensuales? Es más predominante que la nariz y que los ojos en esta foto. Los labios son más grandes. Es muy bonita, pero digamos que sus facciones son muy delicadas a excepción de la boca. La boca es un poco más grande. O sea, se ve claro que se ve muy sexy, se ve muy sensual, pero a ver, dime si ahí se ve. Ah, sí. ¿La boca te llama más la atención, la boca? Sí, es más predominante, es más grande. Que es una mujer que le gustan los placeres físicos. Y con eso no me refiero únicamente a lo que es sexo. Vivir bien, estar bien, verse bien. Todo lo que es hedonista, ¿no? Es hedonista. Sin llegar a un exceso. Entonces, todo lo que pueda provocarle a ella placer de sentirse halagada, de sentirse bien, de sentirse querida y admirada, es algo que va a ser muy importante para ella. La nariz es muy pequeña. Entonces, es una persona que reprime sus emociones y sus sentimientos. Oye, María del Carmen, te tengo una noticia. Que yo te hizo varios arreglitos en la cara. Sí, fíjate que muchas veces me preguntan a mí qué sucede cuando tú te haces arreglitos en la cara y eres una persona diferente. Es, tú cambias. Cambia tu personalidad y cambia todo. O sea, sí te beneficia o sí te perjudica personalmente tener rasgos diferentes. O sea, estamos hablando de la Belinda que es ahora, no de la que fue cuando no tenía tantas cirugías. O sea, si te haces un arreglito de la nariz, te haces la boca más ancha, obviamente cambia tu personalidad. Sí, fíjate que sí. Entonces, la Belinda de ahorita la ves como muy placentera. Todo lo que hace es para estar bien. ¿Entiendo bien? Sí, sí, es una mujer muy placentera. Pero ¿sabes qué? La nariz tan pequeña reprime sus emociones, reprime sus sentimientos. Ella vive más con el cerebro que con el corazón. ¡Qué lista! O sea, ella dijo, no hombre, que te vas a estar enamorando de Juan Pérez cuando puedes enamorarte de las grandes esferas. ¿Sí? ¿Eso? Claro que sí. Mi papá decía, dice, pero ya no me lo dice, ¿verdad? Ya no me lo dice. Es igual de fácil enamorarte de un rico o de un pobre. ¿Para qué te enamoras de un pobre? Y creo que al final del día, pues, es lo mismo. Te enamoras, nada más que la diferencia es que uno tiene y el otro no. Pero tú te enamoras igual. Entonces, me imagino que algo así de pensar. Si hablamos de esos términos, cuando te enamoras de alguien, no importa si es rico o es pobre, porque te enamoras. Pero con el corazón, cuando ya está la mente pensando, te fijas en quién te vas a enamorar. Claro, ella se va a enamorar de la persona que le cause mayor beneficio o placer o algo así. Es una persona, creo que inteligente y calculadora. Ok, ahora, la personalidad de Nodal. O sea, los estamos viendo por separados para después la foto juntos nos digas, son novios, sé quiénes, sé gusto. Vea, me dan besos. Ahí no se ve. Tú me dices, porque se charolea mucho. Sí, mucho. ¿Se ve? No, no se ve un poco quemado. A ver, voy a ver si yo puedo mostrar la foto. Ándale, ahí se ve. ¿Sí? Ahí ya se ve. Bigotón el muchacho. Aunque ahora no sé si tenga bigote. A ver si yo tengo por aquí una foto rápida. No, fíjate que él es muy, fíjate que él es muy sentimental. ¿A poco? Mira, tengo yo esta foto, a ver si se alcanza a ver. Sí, sí. Oye, ¿no le ves los ojos medio tristes? O sea, esas miradas, ¿tiene mirada triste? Vele los ojos. Nodal, muy tristeza, ve el muchacho. La mirada, ve la mirada. Sí, ¿y Belinda? No, Belinda tiene una mirada muy alegre, muy jovial, muy contenta. Mira, mira el predomino de los, ve el predomino de los labios. Ve el predomino de los labios, es muy evidente. Es verdad. Y no se pinta la boca así de que dijeras, uy, qué bocota, no. No, 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 no. O sea, está perfectamente bien maquillada para verse bien. Ahora, digamos, él está más vertical y ella está más inclinada hacia él. Para ella, él es como exhibir un trofeo. ¿Para ella? Ajá, para ella. Lo logré, lo conquisté, este es mío. ¿Y él? Pues él se deja, pero fíjate que su cara, él no, él yo siento que él es más joven que ella. Porque todavía tiene lo que se llama baby face, que es una cara que tiende a ser redondita. Sí. Y que no se, y que no se quita con, tiene una cara redondita, tiene una, y sabes que esos, miren los ojos. Sí, 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 o sea, ella se acerca hacia él, pero tú ves que él esté acercándose hacia ella. En todas es lo mismo, ella se acerca hacia él y él no. Ella posa, y él no. Es verdad. Qué buen detalle, María del Carmen. Yo creo, yo creo, yo creo, o sea. También vemos aquí esta que tú me mandaste. Esta, ¿no? Sí, ahí mira cómo se ve la carita un poco redonda, este, la mirada un poquito hacia abajo. No, no se ve, no se ven los dientes y la sonrisa no es con la boca. La sonrisa tiene que ser con los ojos y con la boca. Él no está sonriendo ni nada. Pero, pero entonces, la personalidad de él, ¿cómo es? Él es muy sentimental, mucho, mucho, muy sentimental. Él es tranquilo. Ok. Él es pacífico. Él es manejable. Él es, él es bueno. Él es bueno, bueno y de buena fe. Le encanta todo lo auditivo. Él, 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 para él, para él todo comienza, ve los oídos, todo comienza con, con, con lo que se oye, con lo que se ve. Es más, si tú le dices, eh, eh, vamos a pensar, oye, qué, qué simpático, qué guapo, qué inteligente eres, este, me ayudas con esto. Él te ayudaría. Te ayudaría, porque es, es un muchacho noble, es un muchacho tranquilo, es un muchacho bueno. Pues dicen que es buen hijo, que trata muy bien a su mamá, pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo, cómo está esta pareja? ¿Es real el amor? ¿Cómo, cómo están como pareja? Pues yo creo que el amor no es real. Al menos, este, no se ven, como, como se ven las parejas que se acercan más, que su lenguaje corporal, los dos, los dos, se, 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 los dos se juntan con, dicen que hay arrumacos, ¿no? Aquí ninguno dirías tú, si, si, si dijeran a ti, son pareja o no son pareja y los veas por la calle, así como se ven, nunca dirías, oye, qué, qué linda pareja, dirías, pues son amigos, pero ni siquiera son fotos comprometedoras que te digan a ti, se ven como pareja, no se están abrazando, no se están acercando, no, no hay contacto entre ellos, más que, que no hay un contacto de manos ni de nada. Bueno, ahí, 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 ella es la figura dominante, ella, absolutamente, ella es la figura dominante, y él, y él es. Entonces, ¿tú no ves en la interpretación y lenguaje corporal que tengan una relación de pareja? No, al menos cuando fueron, tomaron estas fotografías, no. Yo di, no, no, no es una relación de pareja, no se ven como se ven las parejas. No veo aquí ningún rasgo, de verdad que cuando una pareja se ama, se ven, se tocan, se ven, aunque haya mil personas, sus miradas se juntan. Bueno, hay complicidad, hay complicidad, sí, 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 y hay, hay, hay un mundo, nada más entre los dos, aquí no, aquí no, además, pues, ella es muy dominante, ella es muy dominante, entonces, pues, yo creo que él, 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 él es muy joven, y él es más inexperto. Yo creo que, que, si son pareja, no les veo mucha posibilidad de llegar a futuro, a menos, de que, por ejemplo, tú dijiste lo que es importante, él quiere mucho a su mamá, él, la de andar mucho con su mamá, está acostumbrado a que la mujer sea la dominante. Entonces, probablemente, le guste una mujer dominante, porque uno está acostumbrado a seguir patronismo. Entonces, si está acostumbrado a que una mujer sea quien le dé la fuerza, el poder y todo, pues, puede ser que diga, bueno, yo encontré ese tipo de mujer, pero no sé si ella se sentiría bien con ese tipo de hombre. No creo, no creo, porque. Pues, ahora son como la gran pareja, María del Carmen, ellos así en enamorados, ellos en la pareja del momento. Bueno, pues, qué bueno que disfruten el momento, pero no, no, yo, yo personalmente, yo, lenguaje corporal, no les veo así mucho, mucho futuro. Escándalo, María del Carmen. Sí es que son, ¿eh? Pero no, 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 no es una pareja que veas tú que está mal eso. Pero, ¿tú consideras que no son pareja? No, no tienen las actitudes de una pareja. Las parejas, las parejas buscan cómo tocarse. Aunque sea con un dedo, pero estás viendo, buscando las manos de él. Necesitas sentirlo cerca. Los ojos se comunican. Este, de verdad, dicen que tienes mirada de borregos y te quedas viéndolo de tal manera que no se puede ocultar. Oye, por eso hay muchos... Aquí yo no veo ningún... Quédate con quien te mire así, ahí hasta memes, ¿no? Así que te ven guau, en admiración, en querencia. O sea, los memes dicen... Aquí no se ve. No se ve nada. Sí, sí. Y aquí yo, la verdad, nada. Nada de eso. O sea, puede ser que haya atracción física, puede ser que le guste mucho a ella, puede ser que... Y porque ella es muy bonita, y él es muy joven, y además, él yo creo que en determinado momento podría involucrarse sentimentalmente con ella con facilidad, en base precisamente a esa... Al magnetismo que tiene ella, inclusive sexual. Claro, tiene una maestra ahí. Pero algo así muy romántico, muy romántico, ¿no? Y yo creo que va a llegar el momento en que, pues, a ella tampoco le va a gustar ser la maestra, y él tampoco le va a gustar ser el alumno, ¿no? Pero mi punto de vista es que esta relación no tiene mucho futuro, si es que es relación, ¿verdad? No se ven tan enamorados como deberían de verse. Oye, María... No son esas fotos, no son nada comprometedoras. También es importante, cuando haces este tipo de diagnóstico, por llamarlo así, ¿qué calificas? Además del lenguaje corporal, la fisonomía de la cara, la gesticulación, ¿qué otra cosa para ti es importante revisar? Pues, todo. Bueno, hasta la manera de vestirse. Si te das cuenta, las parejas se mimetizan. Y luego hasta les gusta vestirse igual. ¡Ay, sí! Te encuentras a muchos de que traen la misma playera, o hasta se ponen trajes iguales. Iguales, o sea, andan así como muy parecidos, es verdad. Sí, sí. ¿Por qué? Porque te gusta, te sientes bien y te sientes a gusto de tener esa persona a tu lado. O sea, estás mimetizada y quieres que sea tuyo y que se note ese que es tuyo. Públicamente, claro. Públicamente, claro, ¿no? Exhibes, exhibes tu amor. Aquí ya no veo esa exhibición de amor. Que no quieres ocultar nada, que dices, este gordillo es mío y así es mío, pase lo que pase, ¿no? Y hagan lo que quieran, pero este es para mí. Tienes razón, María del Carmen. Esta característica, pues no se visten igual, son semejantes. Ay, no, ¿qué se va a estar vistiendo igual también tu María del Carmen Nodal con Belinda? ¿Ella qué sería? Bueno, podría ponerse una tejana y así ella en seco. Claro. Sí. Pero el otro, ni modo, que se pongan los diamantitos y todas las joderías que usa Belinda. No, en ese aspecto, o sea, no hacen pareja. Bueno, pero ¿a poco sí usarías un detalle de tu pareja? Todas o muchas, o sea, la argolla matrimonial es un detalle de tu pareja. Ah, ok. Hay algunos que hasta tienen tatuado, ¿no? Un tatuaje. Doble, que dicen, de este lado eres mío, por ejemplo, o juntos por siempre. Y tonterías así. ¿Por qué? Porque quieren verse así. Ellos no coinciden en nada. Son otra onda, son dos cosas diferentes. Dos personas con ideas diferentes. Pero ¿sabes qué? Esas diferencias en algún momento son lo que te atraen porque son lo desconocido para ti. Pero entonces ves que hay dos tipos de parejas, las que se hacen por similitud y las que se hacen por complementación. Las parejas que se hacen por similitud tienen mucho más posibilidades de tener a lo largo una estabilidad que las que son por complementación. Porque lo que te atrajo es lo mismo que después rechazas, ¿no? Ah, mira. Imagínate que te diga, ¿sabes qué? Soy Belinda y nos vemos a las cuatro y son las siete y yo no salgo. ¿Por qué? Porque no me quedaban bien las pestañas, ¿no? O sea, las pestañas me estaban lastimando. Entonces, hasta que yo quede bien o no me gustó lo que me ponía, no me veía bien. Me siento que me inflamo con esto, así que no me siento a gusto. ¿Tú crees que a él le va a gustar eso? No. Y a él que le diga, ya vente, vamos a sentarnos. Mira, ¿qué te parece ese día? En lugar de ir a un buen restaurante, nos comemos un sándwich en cualquier lugar de la carretera. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¡No, Belinda! ¡Ay, no! ¿Cómo son los tacos? ¿No sabes? ¿Eh? Belinda se ha ido a comer tacos así en los puestitos de la calle y dicen, Belinda, que es piquispiquisa echándose el taco. Y como nosotros en México, parada, así echándote el taco con salsa. ¡Ay! Pero ¿saben qué? También ponte a pensar que pues tiene que dar esa imagen. Ella es muy inteligente. Ella es un personaje. O sea, no es porque a ella le encanta irse a mostrar así comiendo tacos. No, pero dime, ¿cuántas veces? No, este, pues todo es, todo es publicidad, todo es atraer más la atención. No sé, caerle bien a la gente porque pues los fans de Belinda son muchísimos. Así es. Fans de Belinda, espero que no se manifiesten en contra de nosotras, pero la realidad... ¿Por qué no está? Además, no estamos hablando bajo ninguna circunstancia. El decir que no eres para una persona no es hablar mal de ti. El decir que a ti te gustaría más otro tipo de persona, pues es, pues... Y que no hacen la pareja adecuada. Pues sí, ¿a quién le gusta? O sea, tú llegas, Angeli, que me preguntas por una persona y yo digo, mira, yo la veo que no es la persona para ti. Pues yo creo que lo único que haces en ese momento, tienes dos alternativas. O sea, cambiar. Tú, nunca esperar que cambie la otra persona. Sino esperar. O aguantarlo. O hacer pactos. Hacer... Bueno, si no, un día nos vamos aquí, otro día nos vamos allá y llegar a acuerdos y seguir adelante. Pero tendrían que llegar a muchos acuerdos ellos para llegar a tener esa complicidad, esa permanencia. Y yo creo que sí. Con lo que nos acabas de decir, al final del día, yo desde el día uno que dijeron somos pareja, yo no les creo, la verdad, el tiempo al tiempo. Ya estamos en septiembre, vamos a ver cuenta regresiva cuánto tiempo tarda. Pero mira, es el mes patrio. Él ahorita va a tener mucho trabajo, él ahorita va a estar muy de moda, él ahorita va a salir mucho. Él va a andar por todas partes y pues entonces a lo mejor se duran más. ¡Ah! Pero como hay pandemia, todos en casa, María del Carmen. Oye, si la gente quiere contactarte, ¿en qué redes sociales tienes? Arroba la grafóloga en Twitter. Fácilísimo. Arroba la grafóloga, le mandan un mensajito a María del Carmen Muñoz Barroso si quieres saber de alguien de tu interés. Claro. Mándalas fotos. Es más, por ejemplo, yo te comentaba a ti. Tú naciste para ser comunicadora. ¿Cómo sabes? Pues ve tu boca. ¿Por mi bocota? ¿Ya por eso me delato? No es bocota. Es que te gusta comunicarte, que te gusta todo, que te gusta. O sea, no te imagino a ti atrás en un laboratorio a ti. O sea... No, 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 nunca. No, 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 o sea, no va contigo. Siempre he sido muy conversadora. Yo sí puedo estar platicando sin ningún problema. Eso, eso me consta. Pero, 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 pero pues estás en tu lugar, te sientes bien, es lo tuyo, estás como pues en el agua. Pero si me dijeras ahorita, tu orientación vocacional y te dije, ay, fíjate que yo creo que tú serías muy buen ingeniero civil. No, chulo, se ponen unas relaciones públicas del ingeniero civil, claro. Pero no se te daría a ti ser ingeniero civil. No, jamás, nunca. Puedes ver eso, puedes ver una compatibilidad de parejas, puedes ver enfermedades. ¿Yo? Si tú ves a alguien amarillo, ¿qué dirías? Tiene hepatitis. Claro. Pero aunque no sea grafóloga. Exactamente, porque tienes que conocer, por ejemplo, para la medicina y la medicina francesa, el doctor tiene que ver desde cómo va entrando, porque tiene que ver qué lugar se toca. Si te duele el estómago, ¿qué te tocas? También el estómago. Claro. La cabeza, ¿cómo te pondrías? Sí, claro. Así, sí, sí, sí. Entonces, todo eso dice algo de tu lenguaje corporal. Entonces, lo que falta a veces es observación. Es que, de verdad, es tan fácil y tan, los zapatos dicen mucho de una persona. Claro. Es, es. Los hombres que tienen sus zapatos mugrosos. No, 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 no. Que son puercos en su casa. Sí, imagínate, imagínate. O sea, no, no, no. En cambio, hasta la loción habla de la personalidad y quién es, ¿no? Todo. O sea, todo, todo. O sea, nuestra personalidad es un todo. Entonces, tú ves una persona y la ves todo. Y al verlo todo, claro, también podríamos incurrir en lo que se llama nada más una imagen, ¿no? Yo quiero dar una imagen y yo llego muy presentado porque quiero quedar bien contigo. Soy un hombre. Como Belinda, que dices tú, vive de su imagen pública. Belinda hace lo necesario para caer bien al público, para tener más seguidores, para que su imagen pública. Para que la gente le dé claro y lo hace muy bien. Y lo hace, y de eso se trata. Y de eso se trata, ¿no? Se trata precisamente de eso. Entonces, pues. Y yo quiero conversar contigo. Me parece que vamos a hacer otro video juntas. Hay que hablar de Ninel Conde. Sí, María del Conde. Gracias, bienvenidos a Multimedia 7. Denle like a este video si te gustó y contacten a María del Carmen porque igual nos puede dar alguna sorpresita de una persona que a ustedes les gustaría saber más. Gracias, querida María del Carmen. Gracias a ti. Un beso, Angélica. Un beso. Gracias a todos. Nos conectamos más tarde. Adiós. Adiós.